Hola, soy Javier Leiva y esta es la tercera entrega de la serie Canales que me inspiran. En esta ocasión quiero recomendaros el canal DottoTech del canadiense Steve Dotto. Steve publica de forma muy regular videotutoriales sobre herramientas de internet o todo tipo de programas de ordenado. Otras veces, en cambio, publica vídeos con consejos y comentarios acerca de su propia experiencia realizando este tipo de vídeos. Todo lo que publica Steve está realmente muy bien cuidado en la parte técnica y sus vídeos son muy instructivos. Pero lo mejor directamente es ver algunos segundos de Steve en acción. Así pues, queda totalmente recomendado. Steve, let me thank you for your work, your videos really inspire me, and you help me to improve my own channel. Oh, and by the way, I hope you will reach your goal of 100.000 subscribers very soon. ¡Los vemos! ¡Muchos amigos! Gracias.